La semana pasada la Cámara de Comercio Suizo-Argentina lanzó la cuarta edición del Premio Acciones Positivas. Esto justamente es para premiar las acciones, los proyectos que van en pos del cuidado del ambiente y la sustentabilidad. Por eso vamos a hablar con Ernesto Cohen, presidente de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. Ernesto, la Melga y Pablo Gago te saludan. Muy buenos días. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y que nos cuentes por qué estas acciones positivas Suiza ha tomado el compromiso de premiarlas y a quién busca categorizar en esos premios. Sí, estamos en presencia de la cuarta edición del Premio Acciones Positivas que organiza la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. La cuarta edición significa cuatro años atrás estábamos viviendo uno de los acontecimientos más dramáticos que vivió la humanidad, la pandemia. Todo en el horizonte se veía bastante oscuro y las noticias que llegaban eran desalentadoras, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también de lo que hace a la economía y, por supuesto, a la vida de las empresas. Y ahí descubrimos la cantidad de personas, entidades y hasta las mismas organizaciones empresariales que hacían cosas para salir para adelante en beneficio de la comunidad. Hubo, en ese periodo, todos ustedes recordarán, un espíritu comunitario excepcional para ayudarnos unos a los otros a sobrepasarse el exante drama. Entonces dijimos, todos los años para el Día Nacional de Suiza hacemos algo muy formal. ¿Qué será este año en el mes de agosto, el primero de agosto es el Día Nacional de Suiza? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Dónde nos encontraremos? ¿Cómo haremos para juntarnos? Y ahí se durció la idea, trabajando en equipo, de por qué no organizamos un premio que arranque ahora, estábamos justamente en el mes de, fines de abril, el mes de mayo, y culmina el Día Nacional de Suiza, el primero de agosto, premiando a los que hacen estas acciones positivas por los demás. Y entonces, así estamos. Hace cuatro años, cada vez tenemos más participantes, la temática va variando acorde a lo que se vive en cada época, y estamos muy satisfechos. Toda la comunidad suiza participa, es muy interesante. O sea, la Cámara de Co... Ernesto, perdón que te interrumpa, este premio ha crecido. ¿En qué categorías hoy buscan los ganadores de estas acciones positivas? Tenemos cinco categorías, porque también lo fuimos perfeccionando. En principio era empresas, entidades e individuos, pero luego vimos que había una diferencia de escala entre las empresas, había grandes empresas con mayores capacidades para desarrollar acciones de mayor envergadura, y empresas pymes que tienen otra escala. Lo mismo ocurre con las entidades, no es lo mismo una universidad o una fundación importante, que quizá una biblioteca de un barrio, una entidad filantrópica suiza de la provincia de Córdoba, etc. Entonces tenemos dos categorías de empresas, grandes y pequeñas, dos categorías de entidades, grandes y pequeñas, y mantenemos la categoría de individuos. También las personas individualmente pueden hacer alguna acción. ¿Hasta qué fecha tenemos tiempo, Ernesto, de inscribirnos en este premio y dónde están las bases y condiciones? Sí. La temática es interesante porque este año tenemos sustentabilidad en lo que hace a lo social y al medio ambiente. Después tenemos el tema de integración, que es otro de los temas que está hoy muy en boda, sobre diversidad e integración, y luego de innovación tecnológica. Sobre esas tres temáticas, hay tiempo para inscribirse durante todo el mes de mayo hasta el 20 de junio, más o menos. Las bases están en Internet. Si ustedes entran en acciones positivas, Cámara de Comercio de Siso Argentina, van a encontrar incluso los formularios y todo. Y también van a encontrar un contacto que en la Cámara tenemos una persona especialmente dedicada a asistir a aquellos que quieren participar, porque a veces no todos tienen, digamos, la estructura como para rápidamente completar la presentación. Eso también lo podemos asistir. ¿Sabés qué es lo que estás marcando, Ernesto? Es un gran punto, ¿no? Normalmente hay mucha gente que puede calificar o que quiere acceder a un premio y no se anima porque no tiene ese tutor o no tiene ese apoyo o no tiene ese acompañamiento. Y en este caso, ustedes se lo pueden facilitar, ¿no? Sí, sí, sí. Si entra en la Cámara hay un contacto que va a poder tener un seguimiento permanente de asesoramiento, como participar. Primero se llena el formulario que figura ahí como para inscribirse. Ahí también están las condiciones de la presentación, que son uniformes para todos. No tengo exacto ahora, pero son quizás cuatro carillas, fotografías y a lo sumo un video de máximo tres minutos de duración. Y en ese mismo formato se presentan todos los trabajos. ¿Cuándo es la entrega de premios, Ernesto? Lo más importante es eso. La entrega de premios es el Día Nacional Suizo. Es el primero de agosto. O sea, en el marco de los festejos que se hacen en todo el mundo, aquí en Argentina, la comunidad suiza premia las acciones positivas en su día. Y eso tiene una trascendencia mundial también, porque ese día todas las comunidades suizas de todo el mundo suben en internet y se vinculan mostrando cómo lo están festejando en cada parte. Entonces, aquel ganador en la Argentina va a salir en todos los suizos del mundo, se van a enterar quién ganó o no. Y este es el gran grano de arena que desde la Cámara de Comercio y desde la Embajada Suiza se promueve en nuestro país para darle oportunidad a ampliar redes y promover el desarrollo de la actividad, ya sea empresaria o de algún individuo. Ernesto, muchísimas gracias. Sí, claro, por supuesto. Ernesto, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. No, gracias a ustedes por difundir esto. Muy agradecido a nosotros. Y espero verte el día de la entrega de premios. Abrazo grande. Los esperamos. Hasta pronto. Gracias. Te cuento que para acciones positivas, esta cuarta edición, las bases y condiciones las vas a encontrar en accionespositiva.suiza.org.ar. Pequeña pausa.